Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Buena! ¡Venga, va! ¡R Bin documento también! ¡Vamos, Luque! Sí, la verdad que a nivel personal me encuentro cada día mejor, con más confianza y bueno, yo no lo llamaría a tropiezos porque bueno, pues sí que es cierto que llevamos de 6 puntos 1, pero yo creo que el trabajo que el equipo hizo otro día contra la olla, por ejemplo, pues creo que hicimos todos los méritos posibles para la olla. Para ganar, porque atrás estuvimos bien, no concedimos ocasiones al rival y nosotros generamos 3, 4 muy claras que al final, pues oye, si no las metes o no estás acertado, pues es difícil ganar, pero yo creo que haciendo esas ocasiones de gol y siendo tan seguros detrás, pues lo normal es que los partidos los sacamos adelante. Bueno, está claro que analizando los partidos aquí en casa, muy pocos equipos han creado ocasiones, ¿no? Finalmente es fuera, ¿no? De Silverlight todavía no se ha conseguido dejar la puerta a cero. Sí, bueno, igual que son coincidencias porque el trabajo es el mismo, pero bueno, por unos motivos u otros, pues fuera de casa todavía no hemos dejado la puerta a cero, pero bueno, yo creo que lo importante es que el equipo trabaje bien defensivamente, que estamos encajando pocos goles y bueno, pues a seguir mejorando en ese aspecto y bueno, pues con ganas de ir a Albacete y dejar la portería a cero y traer nuestros puntos, que es lo más importante. Bueno, pues sí, es atípica porque bueno, tuvimos, o tenemos casi diez días, ocho días para preparar un partido, pero bueno, ese segundo día que íbamos preparándolo, ahí entrenamos y también en doble sesión y bueno, pues al día de hoy es como una semana normal, igual cuando entrenes el domingo por la mañana y no juegues, y digamos, hombre, pues te sientes un poco más raro, diferente, pero bueno, tampoco hay que entrenar y preparar el partido, tenemos tiempo de sobra y a ver cómo salen las cosas el miércoles. Es que ahí había empezado muy bien y muchas veces, mucha gente ya estaba súper ilusionado, esto ha sido un paso atrás en el fervor de la gente, en lo que es, ¿usted cómo lo había notado dentro de la plantilla? No, hombre, yo espero que la gente no pierda ese fervor o esa ilusión que tú hablas, porque yo creo que, bueno, se perdió en Lucena en el minuto 92, el otro día pues no se ganó, pero como te dije antes, pues yo creo que hicimos un buen partido, muchos méritos para ganar y bueno, pues desde la plantilla estamos convencidos que estamos haciendo un buen trabajo, que hay que sacar, lo importante es sacar resultados, que estos dos últimos partidos pues queríamos lograr las victorias y no pudo ser, pues ahora hay otro partido complicado, porque jugamos juntos en casa del líder y estamos convencidos de ir a por la victoria y no cabe otra que ir a ganar a la paciente y traernos tres puntos, primero para nosotros y también para que la afición vuelva a coger esa, si perdió un poco de ilusión, que se recupere esa ilusión en el próximo partido en casa. ¿Dale si se hace un poco que para los dos equipos, está claro que hay una especie de tex en este inicio de temporada y si se enfrentan quizás dos mejores equipos o dos mejores cantidades de la categoría? Hombre, si atendemos a historia o nombre, pues quizás sí que Albacete y Cádiz son los que más nombres tienen, pero bueno, al final el nombre del fútbol no vale para nada y lo que hay que hacer es trabajar, hay plantillas con menos nombres pero muy muy buenas y al final pues sí, ahora mismo es el líder y el que mejor el resultado está teniendo, el que mejor está haciendo las cosas porque va arriba la clasificación y nosotros pues bueno, vamos a intentar hacer lo que estamos haciendo, pero igual mejorándolo un poco para conseguir tres puntos y bueno, no tenemos toda la mentalidad que es ir a ganar Albacete y estamos convencidos de que podamos hacerlo. ¿Creo que sigue siendo Zamora, no? El grupo cuarto, ¿eso te motiva también? Hombre, motiva porque soy portero y no me gusta encajar goles, lógicamente, pero lo que me motiva es ver al Cádiz el primer puesto más que el Zamora. Sí, bueno, la pena fue el resultado, yo creo que el equipo estuvo bien, estuvimos bien defensivamente, ellos prácticamente tuvieron una ocasión desde fuera del área y bueno, la fortuna, esa fortuna que no acabamos de hacer un gol y con eso abrir un poco el partido, cada vez ellos se fueron haciendo un poco más fuerte y se fue complicando un poco más el partido, pero bueno, creo que en líneas generales el equipo estuvo muy bien. Bueno, con ganas de volver, ¿no? Sí, la verdad que a nadie le gusta descansar y bueno, menos por la expulsión, ¿no? Pero bueno, es una semana larga, con muchas ganas de entrenar y bueno, toda la plantilla en general pues tiene muchas ganas de quitarnos la espina y ir a Albacete y traernos los tres puntos, ¿no? En caso de haber conseguido la victoria la semana pasada, hemos llegado a Albacete como líder, ahora el rival el que está en esa posición, ¿cambia eso psicológicamente algo a la hora de afrontar el partido? Bueno, psicológicamente no, pero bueno, creo que si hubiéramos ganado pues también hubiera cambiado un poco la situación, ¿no? De ir un poco más tranquilos, pero bueno, sabemos que igualmente si hubiéramos ganado contra la olla, Albacete tenemos que ir a ganar y es lo que hay, el equipo está ahora solamente pensando en ese partido y bueno, tenemos que ganar como sea. ¿Qué partido esperáis? Vendo que, bueno, Albacete y el Cádiz llegará con todos los resultados ya dados, seguramente con una clasificación bastante desvirtuada y viendo también que quizás sea el primer enfrentamiento de dos grandes de esta temporada. Sí, sabemos que son dos equipos muy grandes, va a aparecer un partido más de la categoría de segunda B, por la repercusión que tienen esos dos equipos, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, sabemos que si hacemos las cosas como las estamos haciendo y mejorando poco a poco, vamos a salir con resultados positivos y sobre todo con cosas positivas de ese partido. ¿Jugar contra el Albacete es posiblemente la posibilidad de que el equipo vuelva a funcionar como quiera el Cádiz, ¿no? Un equipo que igual propone fútbol, que puede dejar algo más despacio y no se encierra tanto y ahí pueden aflorar más las virtudes del Cádiz. Sí, pero bueno, para eso está el míster, ¿no? Está comentando que tenemos que saber jugar contra todos los equipos, ¿no? No solo contra los que nos dejan jugar, sino con los equipos que se encierran, como el otro día la olla, que los defensas tiran muy rápido para atrás. Y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Saber cómo jugarle a cada rival y tener más opciones nosotros. ¿Tienes con opciones de ser titulares? Bueno, Albert, la verdad que estuvo el otro día estuvo muy bien y bueno, trabajamos para ser titulares, ¿no? Cada uno hace sus cosas y bueno, el míster cuando llegue el partido verá lo oportuno que sea, jugará el que él crea y bueno, en ayudar al equipo al máximo, ¿no? Sea yo o sea Albert. Me parece que siempre para un jugador, cuando sale del equipo por una razón u otra y entra un compañero, siempre hay un poco de miedo a algo para que ya ese compañero se quede con la titularidad, ¿no? Bueno, siempre tienes... No, pero no es miedo, ¿no? Creo que eso es sano en un equipo, que salga uno y lo haga igual de bien o mejor. Creo que eso le da un rendimiento mayor al equipo, ¿no? Que el equipo sabe que, bueno, el que se duerma hay otro supuesto que está ahí para ponérselo difícil y bueno, creo que eso es lo que hace el rendimiento bueno a todo un equipo, ¿no?